Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz pues la viví a mi manera crecí sin derrochar logré abrazar al mundo todo y paz, mil sueños más viví a mi modo dolor no conocí ni recibir compensaciones seguir sin vacilar logré vencer las decepciones mi plan jamás falló y me mostró mil triunfres todos y más mil sueños más viví a mi modo ese fui yo que arrepentí y hasta el azar quise perseguir si me oculté si me arriesgué lo que perdí no lo lloré porque viví siempre viví a mi manera seré amén amén también sufrí y combatí caminos largos perdí y rescaté más no guardé tiempos amargos jamás me arrepentí si amándote todos mis sueños lloré y si reí que a mi manera me pueden decir o criticar si yo aprendí a renunciar si hay que morir y hay que pasar nada dejé sin entregar porque viví siempre viví a mi manera que era ¡Gracias!